Buenas tardes. El perfeccionamiento del sistema empresarial y presupuestado de la música es uno de los temas priorizados que atiende el país. En un encuentro presidido por la viceprimera ministra Inés María Chapman y el ministro de Cultura Alpidio Alonso, destacados músicos cubanos, representantes de agrupaciones bailables y funcionarios del sector de la cultura, analizaron propuestas que contribuirán a un mejor desarrollo y disfrute de la música cubana. Las propuestas para el perfeccionamiento del sistema empresarial de la música motivaron un diálogo de construcción colectiva. Existe consenso entre artistas, productores y funcionarios del sector que es necesario incrementar los espacios para las presentaciones en vivo de las orquestas porque nada supera el intercambio directo con los públicos. Es una realidad que ha disminuido la presencia de los grupos en centros recreativos como consecuencia de diversos factores que dificultan su circulación a nivel nacional. Los creadores también se refirieron a la necesidad de cautivar a las audiencias con una música que promueva valores culturales y sociales. En el encuentro se realizó un análisis riguroso del rol de la escuela y de la responsabilidad de las instituciones culturales y recreativas y de los diferentes organismos en la promoción responsable de productos musicales, por encima de tendencias globales que estimulan prácticas sociales negativas. Todo este nuevo reordenamiento empresarial para la cultura creo que es muy bueno, muy necesario, porque es verdad que hay que hacer una depuración porque es que somos demasiados músicos, ya esto ya es demasiado. Desde que tú llegas al aeropuerto de La Habana, que es la cara de Cuba, cuando tú llegas al aeropuerto tú no escuchas música cubana, ni siquiera te montas en una guagua y los choferes son los que ponen la música que tienen ellos y que es la que a ellos les gusta, además. Como existe en el Ministerio de Educación una asignatura como la historia de Cuba, tiene que haber una asignatura como la historia de la música cubana. ¿Cómo un niño va a conocer a los guambanes si nunca le han hablado a los guambanes? Y en su casa está oyendo música cubana. El ministro de Cultura, Alpidio Alonso, se refirió, entre otros temas, al desarrollo de la enseñanza artística en Cuba, especialmente en la música, al proceso de bancarización en el sector de la cultura, a la vez que elogió la disposición de las principales agrupaciones del país para presentarse en las comunidades, un lugar excepcional para el encuentro con los bailadores. La viceprimera ministra Inés María Changman dialogó sobre la necesidad de avanzar en el proceso de perfeccionamiento del sistema empresarial de la música y de la prioridad que al tema ofrece el país. Mucho resta por hacer. Los temas que se han propuesto se han llegado a consenso, hay que seguir las consultas con los demás, pero ya estamos casi listos, casi listos, de lo que me alegro mucho, para presentar al comité ejecutivo del consejo del ministro, para debatirlo allí. Después vendrán las normas, después hay que implementarlo, hay que fortalecer la institución para poder entonces seguir aplicándola. Pero hay que establecer medidas que son a corto plazo, que son las inmediatas, otras que habrá que seguir estudiando, pero tenemos que poner ya propuestas coherentes y romper el hielo. Hay que romper el hielo. Más de tres horas de intercambio demostraron que desde el diálogo es posible la transformación para el bien de la cultura cubana. Los artistas reafirmaron la confianza en las instituciones en torno a las propuestas presentadas para el perfeccionamiento del sistema empresarial de la música en Cuba. Jenny Fleites, Canal Cubano de Noticias. De música y de músicos continuamos hablando. El dúo cubano Buena Fe regresa este miércoles a Costa Rica para ofrecerle a sus seguidores un concierto con temas de siempre y los más recientes de su disco Morada. El portal Cubasí destaca que hasta la cantina de Sabina en San Rafael de Heredia llegarán los amantes de su música, provenientes de Tegucigalpa, Honduras, a donde llegaron por primera vez. El grupo liderado por Israel Rojas y Joel Martínez animarán la noche a cientos de personas que ya reservaron para deleitarse con los autores de No juegues con mi soledad y Déjame entrar. El grupo luego de su presentación en Costa Rica actuará en El Salvador. Cambiamos de tema. La exposición personal titulada Umbral de Joan Carratala fue inaugurada en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. Más detalles en el siguiente reporte. ¿Qué implica desarmar una vida y volverla a construir en otro sitio? ¿Cuánto desarraigo, esperanza y vértigo hay detrás de esa decisión? ¿Cómo transcurre el tiempo para quien parte y para quien se queda? Esas interrogantes son apenas algunas de las que suscita la exposición Umbral de la artista Joan Carratala. Umbral es el punto en que tú ves la luz. Es decir, estás en una oscuridad, estás en un punto y necesitas llegar a otro. Es decir, un cambio. Necesitas un cambio hacia la luz o no, pero sí necesitas un cambio en tu vida. Entonces es despegarte de toda la vida que tú tienes, todas las cosas materiales y sentimentales que tienes, ya sean a nivel personal o a nivel de amistades o de objetos que tú logras una compenetración. Entonces tienes que dejar eso para volver a ser una vida. El dibujo, la instalación y el videoarte son las expresiones de las que se valió el creador para explicitar su discurso. Dentro de mis operatorios de trabajo siempre tengo una estructura de rizoma. Es decir, la idea surge de un núcleo y sale por diferentes lugares. Y durante el proceso ella se va mudando, tratando de buscar la mejor manera, el mejor soporte, la mejor técnica. Y en este caso, en todas las piezas, lo que traté de buscar era la veracidad. Con solo seis piezas, la muestra logra interpelar al espectador. Está en la potencia que ya hacen decenas de electrocardiogramas de personas que viven dentro o fuera de Cuba o la visión de un cielo como límite de espacio entre varias realidades. La exposición podrá disfrutarse hasta el próximo 21 de octubre en los horarios habituales del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales en La Habana Vieja. Oportunidad para escrutar algunos de los cuestionamientos de Yován Carratalá reflejados en su umbral. Omairi Lorenzo, Canal Cubano de Noticias. Antes de concluir, una sugerencia. El espectáculo ¿Quién llegó primero al mundo? actuado y dirigido por Carlos Gonzalvo se presentará los días 22, 23 y 24 de septiembre en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional. Viernes y sábado a las 8 y 30 de la noche y el domingo a las 5 de la tarde. Con esta invitación concluyen las culturales. Muy buenas tardes.